¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a So lo que hicisteis. Hoy hemos sabido cuál es la foto de Lady Di, la última antes del accidente. La hemos descubierto durante la investigación judicial sobre su muerte y es esta. Se confirma lo que es cierto, lo que se ve en la foto. Ahí el copiloto le está diciendo al chofer, cuidado que ahí hay una columna. Y el piloto le está diciendo, ahí, pero si hay dos. Es lo que tiene pasarse con el vino durante las cenas. Así que nada, yo me voy a ir un momento porque ahora me estoy acordando que no sé dónde he dejado aparcado el coche y con la que está cayendo lo he dejado escapotado y mi coche parecerá una bañera. Así que hasta ahora, ahora mismo vuelvo. Y hoy estamos con nuestra analista de medios. Un hombre que no se encoge cuando llueve porque ya nació encogido. Y lo va, Ángel Martín. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí de miércoles. Me llamo yo. Sí. Oye, ¿sabes que el viernes cumplimos 100 programas, no? Cumplimos 100 programas, sí. De hecho, no descarto que cuando la gente vea la que estamos montando nos prohíban todo uno. Ya verás tú lo que va a pasar. Ah, pues no es tan ridículo. Que no es ridículo. Claro, 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 no es ridículo. ¿Puedo empezar? ¿Sandy? Por supuesto, Deni. Muy bien. Pues qué mejor manera de empezar que con una... Bueno, esto es lo desagradable del tema. ¿Dónde voy? El lunes hablamos en el programa de cómo la Noria, el programa que González en Telecinco había tratado el tema de Antonio Puerta. No, 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 mira, si vamos a hablar otra vez de eso, yo me voy porque se me queda un mal cuerpo que no te quiero ni contar. No, pero no, o sea, no, el motivo es otro. El motivo es otro, ¿vale? Hoy en la prensa la siguiente noticia. Presta atención a una página de vertele.com. Me aparecía lo siguiente. Y es que expedientan a los médicos que hablaron sobre la muerte de Antía. Uno de ellos, de hecho, demanda... Y mira el ABC. El ABC dice que el Hospital Virgen del Rocío ha abierto expediente disciplinario a los médicos que hicieron esos comentarios. Vale, entonces, aunque tengo que reconocer que aunque el lunes llame cobarde a los médicos que habían hablado del tema sin dar la cara, hoy tengo que retirarlo porque al menos uno ha dado la cara. El doctor Gutiérrez Caracuel ha puesto una demanda contra el programa La Noria. Sí, porque él reconoce que las palabras fueron suyas, está claro. Pero que fue grabado sin su autorización y creyendo que era una conversación privada. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues supongo que el sábado Jordi González empezará el programa diciendo... Algunos médicos han dicho que no sabían que íbamos a poner las imágenes y eso es mentira porque mira. Entonces enseñará unos papeles que la gente firma dando el permiso, saquen las imágenes y seguro que los tienen. Porque según Jordi los médicos lo sabían, ¿no? Mira. Un soporte vital adecuado a Antonio Puerta. Ahora mismo se está tomando a Antonio Puerta un plato de croqueta. Porque aquí llegó cadarro. Aquí llegó así, como un marmolillo. Quiere eso decir que Antonio Puerta podría estar vivo. Podría estar vivo. Buenas noches, ¿cómo estáis? Antonio, jugador del Sevilla, fallecido hace un mes. Podría haber sobrevivido. Lo que acabáis de ver es solamente un fragmento de una conversación de 51 minutos con los médicos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se atendió al futbolista. Gloria Serra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. No ha sido nada fácil convencerles para que cuenten lo que realicen las represalias, pero quieren que todo el mundo sepa que nos engañaron. ¿Y si no enseñan los papeles? Pues si no enseñan esos papeles, todo indicará que esa conversación la han puesto sin permiso del médico y aunque los términos que usa para hablar, desde luego, son los más salvajes que ha oído, pues no dejaría de ser una conversación privada y entonces la Noria, además de un programa de mal gusto, pues sería un programa de delincuentes. Tendrían las dos cosas. ¿Y si enseñan los papeles? Como la gente de la Noria merecen que les aten un cable de batería a las pelotas y arranquen un coche. Por ejemplo, no me podéis llamar la atención. Cuando hable, digas poco. Y por si alguien ha olvidado el significado de uno de los mayores insultos que se le pueda decir a alguien, vamos a recordar el tacto que tuvieron el sábado en la Noria. Lo que me han contado, lo que he leído, lo que acabo de escuchar, me parecen unas opiniones tan desacercadísimas. Yo no sé si la gente, incluso aquí los medios de comunicación, si vais buscando el morbo, el escándalo o la falta de... Es una falta de respeto a la memoria del futbolista tremenda. ...de acusarnos de algo muy grave, de algo que a mí me parece incluso ofensivo, hazme el favor de justificar por qué acabas de decir que este programa o este medio de comunicación está buscando el morbo exponiendo este tema. Es Marroldán, la viuda de Puerta, era su pareja, está embarazada de ocho meses, casi a punto de dar a luz. De ella se ha dicho casi de todo, que si le ponía los cuernos al jugador, que si el hijo que espera no era de Antonio. Dime por qué has dicho eso. Exponiendo el tema, no, exponiendo las especulaciones que se acaban de exponer. ¿Ah, sí? Sin ningún criterio, ningún rigor, científico... La única cosa que se ha dicho que es una barbaridad es que la muerte es reversible. Son opiniones, las personas que estuvieron ahí... En ningún caso, en ningún caso hemos buscado el morbo, porque si quisiéramos eso, hubiéramos hecho cosas en torno a este tema que evidentemente no nos hemos ni planteado. De ella se ha dicho casi de todo, que si le ponía los cuernos al jugador, que si el hijo que espera no era de Antonio. Esto no es morbo, esto no es meter los dedos en la vida. En todo caso, considerlo, porque así lo consideramos nosotros, un homenaje al futbolista fallecido. Pablo, ¿cómo está la familia? Pues en estos momentos la familia, es penoso decirlo, pero hay un distanciamiento entre los padres de Antonio Puerta y Mar. Bueno, un distanciamiento sería hablar de un término muy suave. No existe relación ninguna, están enfrentados, algo muy común cuando hay dinero de por medio, y no se hablan. Bueno, no voy a decir nada más, ¿vale? Nos reservamos para cuando todo esté más que no equivocarnos mucho. Más cosas relajadas, vamos a las cosas relajadas. Ayer volvió a tres bandas, atención, Enrique Martín Maqueda, que esto dicho así, pues muchos dirán. Bueno, pues es el realizador aquel de Televisión Española que aseguraba que Bárbara Rey había ejercido el oficio más antiguo del mundo. ¿Bárbara Rey ha sido alfarera? Eh, sí. Sí. Sí, alfarera. Sí. Según Enrique Martín Maqueda, sí. Bárbara Rey cogía material blando y lo moldeaba hasta que cogía otra forma y se quedaba duro. Sí. Bueno, pues ya sabes, ya sabes cómo quito los programas del corazón. Enrique Martín Maqueda va un día a tres bandas, luego va a Bárbara Rey a donde estás corazón, le contesta y evidentemente Enrique Martín Maqueda pues regresa a tres bandas a contestar a Bárbara Rey y descubrimos que a no todo el mundo envejecer le hace madurar. O sea, tú por llegar a viejo no tienes por qué tener clase. Palabras textuales de este señor. No me hubiese costado mucho ponerla mirando a Cuenca. Bárbara te confía un secreto. Me voy a ir con un señor de Zaragoza, me va a pagar 300.000 pesetas y para eso te solicita un tiempo de grabación del programa aquel tan popular que es Palmares. Pero ella alega, apenas tenía confianza con Enrique para confesarle algo así. Es mentira. O sea, menos meternos en la cama porque yo no lo intenté y no sé si hubiera sido posible o no. Pero, claro, decir esto ahora con mi edad y con mi facha, pues lógicamente usted decía, este tío está bajada porque en aquella época era una chica atractiva. Pero si se ven unas fotografías que me gustaría que se vieran a mí. Lo estamos viendo en este momento. Yo no tengo nada que ver. Mire usted, ahí con Rafaela Carrá, pues estoy tan mal. O sea, que creo que con lo difícil que era esta señora por la otra punta, pues posiblemente haberla puesto mirando a Cuenca no me hubiera costado ningún trabajo. Es... yo qué sé, yo... Yo a Enrique Martí Maqueda lo veo como nuestro Sean Connery. Es un poco la elegancia, ¿sabes? Tendría que ser un lord para mí. Para mí. De todos modos, es que yo no entiendo qué hay de grosero en que te pongan mirando a Cuenca. Vamos a ver, porque yo creo que tú estás pensando en otra cosa. Tú estás pensando que este señor se refiere a coger una mujer y amablemente decirle, pues mira, aunque estamos muy lejos, desde aquí podríamos ver Cuenca. Si tuviéramos una visión ilimitada, podríamos ver el pueblo de Cuenca. Yo creo que te refieres a eso. Claro, ¿no se refiere a eso? No se refiere a eso. No, no se refiere a coger a alguien amablemente y decirle, mira, por allí se ve Cuenca. No, no se refiere, se refiere a otra cosa. ¿Y entonces a qué se refiere? Poner mirando a... es que es complicado. Espera, espera, espera. A ver. Se lo explico yo. ¡Dios mío, qué asco! Pero, pero ¿cómo se puede ser tan grosero a esa edad? ¿Ya sabes lo que significa? ¿De golpe? Mira, no tengo ni la menor idea. No sé qué es exactamente poner mirando a Cuenca, pero si Miki puede explicarlo, seguro que es algo relacionado con el sexo y muy desagradable. Te tiene super pillado, macho. Te tiene calado. ¡Buah! ¿Se lo va a hacer? Ven. Vale. Chao. De todos modos... De todos modos, eso... Te nadarán un muñequito con Miki cuando la pietes a la... Y te lo podrás llevar en el coche. De todos modos, eso no fue lo más desagradable que soltó este tío. Atención a la razón por la que, según él, no tuvo relaciones con Bárbara Rey. Hay un motivo y él lo cuenta. Mira. Tenía una especie de sirvienta, miga, cotorra, lo que se decía. Por favor, Enrique, ven a casa, que te voy a preparar la cama para que duermas calentito con Bárbara y ensayes con ella. No lo hice porque no me apeteció, porque no me gusta, porque además yo soy muy mirado para mis cosas y entonces pensar en que mi órgano masculino entrara dentro de esa señora y me pasara media hora saludando señores. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, don Miguel. No.